Chivateando No te quieren ver más Recuérdate El capo No te quieren ver más No te quieren videojar Pero yo lo veo feo Por ahí hay personas que le quilla mucho Si tú estás en progreso Por eso cada día más Me alejo más y más de aquellos traccioneros Después que tú le das las manos En vez de agradecerte te pagan con el eco Y tú eres un chota, chota Tú lo que eres un chota Tú eres un chivato Que te vende por guardia Tú no tienes valor Tú eres un chota, chota Tú lo que eres un chota Tú eres un chivato Que te vende por guardia Y que lo que son Tú le enseñas el trabajo Y después se te quieren mirar Y la ADN de tu llamada Le llevan grapa Ellos te hacen el toro Pero es pa' poderte quitar Cuídate de los chotas Mi hermano Te quieren ver más Ellos te hacen el toro Pero es pa' poderte quitar Y a la ADN de tu llamada Le llevan grapa Tú le enseñas el trabajo Y después se te quieren mirar Pero que son palomos de mago Oye, dame mambo yo, dame sonido El dueño del mambo urbano El abusador Ahora sí Paso tranquilo, quieto palomo Si te tiroteo, te exploto Pero por qué No hables de mí pa' que no haya problema Pa' que no le prendan su vela Pero por qué Paso tranquilo, quieto palomo Si yo en tiroteo lo aploto Pero por qué No hables de mí pa' que no haya problema Pa' que no le prendan su vela Pero por qué Y que lo que son Corre chivato Él te vende por guarda Tú no tienes valor Corre chivato Él te vende por guarda Y que lo que son Tú le enseñas el trabajo Y después se te quieren mirar Y a la ADN de tu llamada Le llevan grapa Ellos te hacen el coro Pero es pa' poderte quitar Cuídate de los chotas Mi hermano Te quieren ver más Tú le enseñas el trabajo Y después se te quieren quitar La ADN de tu llamada Le llevan grapa Ellos te hacen el coro Pero es pa' poderte quitar Pero que son palomo De macon Tú lo que eres un chota A la raza El dueño del mambo urbano Que era un sabor Tú lo que eres un chota Chivato Tú te vende por guarda Tú no tienes valor Sí, como todos los domingos En el mejor karaoke De toda la zona